Estamos compartiendo el enfoque provincial, estamos compartiendo este espacio desde la señal de la 90.1 en la ciudad de La Plata y alrededores, FM Keops, que también podés sintonizar en www.keopsfm.com.ar y desde la señal AM 1520, la voz regional. Vamos a recordar que en el caso de FM Keops te acompañamos los miércoles y jueves entre las 15 y las 16 y en el caso de la voz regional entre las 16 y las 17. Bueno, mientras todos hablan de aislamiento social preventivo y obligatorio o distanciamiento social preventivo y obligatorio del COVID de la segunda ola o de la tercera ola, pasan cosas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires uno se pone a pensar qué importancia como conquista tiene todo esto en la previa, ¿no? De que haya una nueva disposición de limitaciones, de rigurosidad de los cierres de distintas actividades. Te lo cuento por qué, porque, bueno, continúan algunas cuestiones, continúan, por ejemplo, las paritarias salariales y a eso nos íbamos a referir porque en las últimas horas se han celebrado paritarias en distintas actividades, por ejemplo, en el rubro municipal. Recordemos que hace una semana, creo, entrevistamos al secretario adjunto de la Confederación de Empleados de Municipios de la República Argentina, Coema Miguel Pedeles. En este caso nos trasladamos al sur del Gran Buenos Aires, al municipio de Berazategui, donde recientemente se celebró una paritaria salarial entre justamente el intendente Juan José Múzzi y el representante del sindicato de empleados municipales de Berazategui. Nos referimos a su secretario general, Gabriel Carril Campuzano. Bueno, se alcanzó acuerdo, hubo acuerdo, hubo, como se dice en la elección de los papas, humo blanco a la salida de la chimenea, a la vista de la chimenea. Y con orgullo se lo relata a FM Keops, al AM 1520 Labor Regional, al enfoque provincial, Gabriel Carril Campuzano, de la siguiente manera. El día martes 30 del mes de marzo se llevó a cabo un importante acuerdo entre el Departamento Ejecutivo Municipal de Berazategui y nuestro histórico sindicato de municipales, en el cual se rubricó un acta con la firma del señor intendente municipal Juan José Múzzi, y de quien te habla en su condición de secretario general y representación del sindicato de trabajadores municipales de Berazategui, por el cual queda establecido una recomposición salarial de un 30% que va a ser liquidado de la siguiente manera. 10% con los sueldos del mes de abril, 10% con los sueldos del mes de julio, y un último 10% con los sueldos del mes de septiembre. Todo esto es para todas las escalas salariales, para todos los trabajadores municipales de nuestro distrito, y lógicamente este 10% va aplicado sobre los sueldos básicos. Lo importante es que en el segundo artículo del acuerdo firmado, queda claramente establecido entre el Departamento Ejecutivo Municipal y nuestro sindicato, que en caso de que la inflación sea mayor al 29%, estipulada por el Gobierno Nacional, el municipio se compromete a reconocerla en su totalidad, más un punto porcentual por encima. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos firmado por un 30%, y si la inflación llegara a ser del 40% o del 45%, nos van a ser reconocidos los 15 puntos de diferencia, más un punto porcentual por encima de ese guarismo. Así que creemos que es un acuerdo importante, donde tenemos garantizado de este modo, no perder durante el año 2021 con respecto a la inflación ningún punto porcentual. Así que siempre dentro del diálogo de respeto y de seriedad que nos caracteriza, creemos que hemos arribado a una muy buena negociación, teniendo en cuenta lo difícil de la economía, como también de la situación del país y del mundo, producto de la pandemia que nos aqueja desde inicios del año 2020.